Hola chicos y chicas, bienvenidos a La Cocina de Natural Fitness TV. Hoy les voy a compartir una receta baja en calorías, que sirve como snack, como desayuno, como quieran. Es una torta de avena. Entonces, los utensilios que vas a necesitar es básicamente una taza apta para microondas y un microondas. Así de sencillo. Y los ingredientes también son muy simples. Un banano, avena, dos huevos y leche. En este caso estoy usando leche de almendras, pero tú puedes usar leche de vaca también, no hay ningún problema. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero es pelar este banano y lo vamos a cortar en pequeños trozos. Y lo vamos a machacar con un tenedor. Ya que tenemos el banano en una consistencia ideal, vamos a echarle la avena. Entonces, vamos a echar un cuarto de taza de avena. Si se pueden conseguir estas tacitas medidoras, excelente. Las venden en cualquier supermercado. Entonces, un cuarto de taza de avena. Un poco de canela, canela al gusto. Después de revolver esto, vamos a echar los toppings o los adicionales. En este caso son albaricoques, pero puedes usar cualquier tipo de fruta seca. Como uvas secas o sirvelas secas, lo que quieras. Vamos a cortar esto en pequeños trozos. Este hay que decirle, echamos de una vez aquí. Listo, lo siguiente es la leche. Es para darle un poco de consistencia a la masa. Entonces, puedes usar cualquier líquido realmente. Puede ser agua o cualquier tipo de leche. Vamos a usar un cuarto de taza. Ahí está. Y finalmente, dos huevos. El siguiente paso es revolver la mezcla muy bien para que todos los ingredientes queden juntos. Listo, finalmente llevamos esto al microondas. Y lo vamos a cocinar por cuatro o cinco minutos, dependiendo de la potencia de tus microondas. Ten cuidado porque el recipiente va a estar bastante caliente. Entonces, usa algún tipo de protección. Bueno, amigos, aquí la tienen. Estamos mirando alrededor de 350 calorías en esta receta. Los macronutrientes que tenemos es 50 gramos de carbohidratos, 11 gramos de grasa y alrededor de 16 gramos de proteína. Es como pueden ver, es una receta bastante light, que pueden incorporar como snack, desayuno, comida, como quieran realmente. Espero les haya gustado este video. Cualquier inquietud y comentario que tengan, déjenlos en los comentarios de abajo. Y nos vemos la otra semana para otro tutorial o otra receta. Muchas gracias. Gracias.